Es un cachetero Ya empecé Mira lo voy a marcar bien Se empecé a grabar No se me mete ahí Es un cachetero Mira ve Ella gusta más cachetero Porque le gusta complazarme A mi Que a él le gusta más Que risa me cansaste Es que a él le gusta más No le gustan ellos De los que usan misule De los que usan misule De los que usan misule Yo solo uso Calzoncito de abuelita Me gustan de mariposita De chonguita atrás y de bombocito Esta pelotita Y ahí lo demás Yo solo voy a hacer Mira que bonita es la lámpara Yo uso En un solo puesto Que quede en un solo puesto Que quede en un solo puesto Así le digo yo Cuando compramos una de esas Para nosotros por la cama Para que la hagan pedazo Ni tenemos donde colocarla Cuando compramos una casita Cuando compramos una casita Mira Yuri Cuanto cree que cuesta en el bolado Cada bolado Cada bolado Y Richard que usa Boxer o bóxer pegadillo Tejo mantas Ay no que incómoda De ser esa hoy A mi me gustaría Si yo tu osea Si yo me tocara que elegir Como vestirse a mi hombre Se vestiría con un boxer pegadillo Si yo me tocara que elegir Como vestirse a mi hombre Se vestiría con un boxer pegadillo No porque Siento que me desaforno Siento que me pelo Le va a haber puro lanchero picudo Ay no pero ya no siempre La trompita de elefante Y esa con esa es suficiente papá Ya no te vas a desafornar ni nada No va a haber escudo Porque eso ni incómodo Es noqueza Osea Comida la medusa Nada de incómodo Si cojones No mira ve Felipe me enseñó Pero usted me enseñó Un guinello también Un guinello Una trompe elefante No pero a mi me gustó La trompe elefante Ah come la trompe elefante Es este grande ve La que estaba vendiendo el chamaco Al de las mascarillas Ah la mascarilla trompe elefante Ay yo la vida Hasta aquí caía ve Es cierto Verdad que siempre la trompe elefante No pues ya Últimos días que van a estar Estas Si porque el 7 o 8 Creo que la quita Porque el 7 es el día Los Reyes Magos El 6 Que dicen Que celebran ese día De los Reyes Magos No se que día El 6 eh Yo lo se que lo ha aumentado El 6 de enero Y que celebran ese día Los Reyes Magos En México Creo que En familia Aparte una torta de pan Creo No se algo así Yo digo que va a ser bien triste Va este día Estar allá En otro país Pero Que no conozcas a nadie Como que fuera de camino Y estar en otro país Un 34 35 Me da depresión Ayer rápido Sí Y me da un paro cardíaco Que me baja el potasio La verdad La verdad La verdad Cuidate que hablando en serio Sin dejar los comentarios malos atrás Así se le nota Bien zafadito Así Mira Mira aquí Mira Mira Te lo voy a figurar aquí Mira aquí Mira Aquí está la ponche Ve Qué bonita Mira 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 No postizas Son naturales Este culo Natural No plástico Esto es pillo Esto es natural De todos lados Verdad Esto también Natural Nada operado Y pues I'm sorry for you Para las que no tienen envidia Besito Qué le vamos a hacer Esto es natural No es plástico Ay Dios mío Qué vamos a hacer Así lo hizo Dios No gente No fíjate Porque así me hizo Dios No tengo el gran El gran Pero A mí me dijo un hombre Un hombre Me dijo Pero mucha cirugía Mamá y quédate ya Y yo le dije Perdón Papá discúlpame Usted está hablando en serio Está hablando conmigo Con Judith Discúlpame Yo soy natural de todo Papá Hasta mi risa natural Cómo la ves O sea O sea Fíjate que hay personas Que piensan que yo estoy enojada Porque yo hablo fuerte Pero no Yo hablo así O sea Pero también puedes fingir una risa Te lo digo yo Te lo digo yo también Porque en Instagram También subí una foto Te acordás El 24 Que andaba un vestido Que me quedaban los pechos así Bien Abierto Vino un man Y me dijo Me dijo Siendo Siendo Sincera Te voy a hacer una pregunta Siendo sincero o sincera Quiero que seas sincera Ajá Ajá Le dije Vos me dijo Vos me dijo Cuantas veces te has operado O sea No fue más idea Perdón Perdón Me dije yo Eso es natural O sea Le dijo ¿Cómo te pones a creer que yo me voy a operar? Me dije yo Teniendo para que se me operas Ajá La verdad Yo no tengo y tampoco me operas Jajá Me dijo Por tus cien se te echa de ver Me dijo Y no lo ocultes Que se te echa de ver Que te has operado Ay Dios mio Y como ¿De dónde? No me hagas reír Ya no te tiene uno para un par de ahí Y me va a andar teniendo para las locuras Es que vale como siete mil dólares No se me mete con la mente gente No gente La verdad uno hay que amarse Nosotros compremos ropa Zapatos Hay que amarse como uno es Dale como uno es Porque si Diosito me hizo así Pues porque él así me hizo ¿Y qué le vamos a hacer? Yo también No hay que amarte como uno es Lo que dice ella digo yo también Yo soy el asistente de ella 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 La verdad la verdad Voy a preguntarnos A que se dedica A que se dedica A que? Si le preguntaste a que se dedica No va Pues si a mi No esperas de donde Papá en las patas O de donde Si a mi me preguntas A que me dedico En las tardes Bueno en las mañanas No hago nada En las tardes Y yo también La asistente mía También No pero tú eres Digamos en serio Digamos si alguien te pregunta A que te dedicas muchachita Soy ama de casa Soy ama de casa Yo que soy Al igual hoy estos días No sé que soy gente Mamá soltera Ama de casa O sea mamá O sea mamá Pero yo creo que Criando a mis hijos pues yo O sea mío Muy mío Creo que de mi parte A lo ver Pues si Si quiero superarme un poquito Tengo que trabajar Sin mascarilla Primero dijo que iba a estudiar Ahora dijo que va a trabajar Si porque Pero ahí está que la estudia No me lo permiten En la escuela Vale Después de que Después de que Después de que va a trabajar ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Una demanda puede hacer uno Porque el estudio Después de que De que De que ahora tengo que trabajar Ya que no voy a estudiar Tengo que trabajar Este año Y el otro año va a decir No trabajé el 2021 ¿Por qué es que se empeñen En trabajar Y cada vez que les propongo Un emprendimiento Me lo rechazan? ¿Cómo? Dale Amida me emprendí bien No ¿Cuál emprendimiento? Disculpa A nosotros Nos ha dicho ¿Estás hablando de serio? Yo les dije Que hicieramos negocios ¿Qué pasó con ese culo? Darlene no toques el piso Yo les dije Que hicieramos negocios Y no quisiéramos ¿Por qué es el piso tanto? Ajá Por eso les he dicho Ay no Algo paralizado Te veía Richa Jajaja Miren gente Yo les propuse Las patas suyas Jajaja Jajaja De verdad Richa Que se les dio Jajaja Yo les propuse Uno Y otro Y otro Negocio No Mentira A mi no me vengas Les dije Hasta una fábrica Vamos a hacer acá Ah ¿Dónde estas fábricas De que Pero No quieren aprender No quieren aprender No quieren aprender Les dije de comer también Les dije Les dije de comida De comida también Pero si me estas hablando De ese trabajo Que decís emprendimiento No eso no me gusta Yo Pero no hay eso Sí pero Y eran billetes Ah pues Solo me falta Proponerles Onlyfans Mejor me quito Mejor me quito el hombre Mejor ando recogiendo Basura y latas Ni aunque me topen a tiro Ni aunque me topen a tiro Mejor como frijoles Le digo algo gente Yo respeto Cada quien lo que lo tiene Pero en mi lugar Yo prefiero recoger Tener latas y vender Y no hacerlo O sea Estoy opinando de mi persona Porque no voy a criticar a nadie Cada quien sabe Porque lo hace de su vida Vaya Yo digo algo O yo digo algo Pero yo no Cualquiera piensa que Loli Fan Solo es para contenido explícito Pornográfico No la verdad no Y la verdad no Y la verdad que no Hay quienes que lo comparten Como una vida privada O como Digamos Los artistas Yo no te voy a dejar una pregunta Pero la verdad no tenemos la idea de eso hombre Para si no puede ser una vida privada Lo que haces O sea A la que le importa Tiene que ser algo sensual Algo sexy Algo como O sea Como provocando un poco más Para que llame la atención Y pague Obviamente Ya con la alternativa Como la gente Como la gente Se va a pagar Solo por revelar algo Que vos quieras decir Solo te van a pagar Yo voy a pagar Yo puedo decir La gente lo que les puede ver Es pibriete papi Se paga O sea O sea O sea Yo respeto gente Yo tengo muchas amigas que lo tienen Y cada quien hace lo que quiera con su vida Cada quien A como mejor le parezca Pero en mi lugar Yo no lo haría O sea No me importa quien lo hace Y quien no lo hace Pero me preguntaste a mi verdad Lo que dijiste a nosotros Que nos iban a poner eso Mejor repongo la cosa y vendo Y no lo hago No Y ya cada quien con su vida Ya que me vengan a tener promoción A su botiquín Me pueden tener ese dinero Primero mi dignidad Yo la verdad Que me tomen a ti La verdad No se lo crean Yo igual Yo les digo Les digo Les propongo a Lonely fans Que creen en Lonely fans Pero Crees que yo Crees que yo voy a Crees que yo voy a Crees que voy a ponerla Richard Es el ojo 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 Ahora O sea Hay un límite Hasta donde uno llega Y el O sea Lo privado Lo íntimo Lo más íntimo Que pueda existir Me lo quedo para mi Una foto en bikini Por eso Una vez al cien Pero en bikini Pero ya en cambio En onifan Hay que hacer más prendas Más provocativas Va que de unas estrellitas Por ejemplo Si Lipe tuviera un onifan Unas estrellitas Va Solo que le tapara Ojo una X Y aquí una mariposita Ajá Ay Dios mío Es que es mi amiga No Es que es mi amiga No Puede ser A mi hombre O sea Un ejemplo Pero ya Públicamente No La verdad No Cada quien gente Yo no voy a criticar a nadie Nomás cada quien O sea Comprendimiento Su mentalidad Y lo que quieran Yo creo que Mientras uno Tenga un trabajo Un emprendimiento Un negocio Una vocación Algo Y sea Algo honesto Creo que Es aceptable O sea Cada quien como vos decís Cada quien con su vida ¿Verdad? Porque igual a mi A mi me critican Me dicen que soy un mantenido Que no trabajo Que no hago nada Que no hago lo otro Que no hago aquí Entonces cada quien Tiene su trabajo O la forma de hacer dinero A su manera Pero es que mira Yo voy a la gente que te critica Que dice que uno es a huevón Que uno es mantenido Y mi pregunta es Uno ¿Cuántas veces ha llegado a la casa A pedirle algo? ¿Cuántas veces ha decido Mirar Este se voy a pedir Yo siempre lo digo Siempre yo lo he dicho Que las veces que yo pido Pido pero para alguien más Para mi nunca le voy a pedir nada Porque yo sea como sea Dios me bendice de una u otra manera Entonces hasta aquí vamos a dar este video Hasta la próxima Saluditos para todos Se les cree Cuídense